Hola y gracias por darle clic a este vídeo. Hoy quiero platicarte acerca del aislamiento social y cómo ha generado una controversia en la demanda de productos y servicios, pero en especial de bienes raíces. No obstante eso, hemos sido testigos de que sí existe todavía la demanda o que estén buscando cambiarse de casa. Esto muchas veces nos hemos dado cuenta por hacer home office. Haciendo home office, tal vez nos dimos cuenta en este momento de que nuestra casa no estaba hecha para hacer home office. ¿Cuál fue el resultado? Que decidimos que lo mejor sería buscar una casa que sea más grande, que tuviera ciertas características que no tiene en donde vivimos ahorita. Entonces tal vez esta es una forma de cambiar tu pensamiento y ahora buscar una nueva casa. Y para todas las personas que están especializadas en la venta de inmuebles, les traigo cuatro estrategias de mercadotecnia digital que sin duda les van a ayudar a tener una campaña exitosa. La estrategia número uno es los webinars. Puedes ofrecer una plática, una capacitación, una consultoría o un taller en formato videoconferencia que lo podrás impartir en vivo o con una sesión pregrabada. Puedes utilizar plataformas como la muy famosa Zoom o incluso el nuevo que está llegando, que está arrasando con todas las plataformas de videoconferencia que es Google Meets. La estrategia número dos es crea videotutoriales. Para los que quieran invertir en tus servicios o para quien lo esté considerando, será muy útil conocerte en persona, que sepa que eres experto en el tema o ver a primera instancia cuáles son tus servicios. De esta manera generarás mayor confiabilidad. Los temas pueden ser variables. Puedes utilizar temas que sean más de entretenimiento, pueden ser tips, pueden ser estadísticas del mercado, pueden ser por qué es bueno comprar una casa, por qué es bueno mudarte. Estrategia número tres, crea tu propio blog. El blog es la mejor opción para promocionar tus servicios, para promocionar contenido de valor. Es importante mantenerlo actualizado, por lo que se recomienda generar un calendario editorial y así poder planificar todos los temas que abordarás. Utiliza de apoyo descargables gratuitos, ya sean plantillas que podrán editar las personas que lo descarguen o puede ser un Word, una presentación, un Excel, un e-book, una guía, un video incluso, los cuales generarán una mayor interacción con tus usuarios y sobre todo vas a poder obtener una mayor cantidad de leads. Y estrategia número cuatro, y para mí, una de mis favoritas, es crear un podcast. Así como los webinars, son publicaciones en audio o en video. Normalmente se puede descargar o se puede escuchar directamente en línea en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y lo podrás hacer con una herramienta totalmente gratuita, muy intuitiva, que se llama Anchor. La cual te permitirá crear tus podcasts y distribuirlos directamente con las plataformas de audio. Recuerda que la función principal es mantener informada tu audiencia y sobre todo generar más engagement. Yo soy Alejandro Blé y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.